Estuvimos hablando con bomberos, con el jefe, con Gabriel Molina, sobre la alerta y también le preguntamos sobre la pérdida de un bombero muy joven, que es noticia, nos han preguntado, nos han consultado, bueno, aprovechamos para hablar de esos temas. Responde y contesta las preguntas Gabriel Molina. Gaby, si bien la situación aparenta verse tranquila en la zona centro de punta, particularmente en la ciudad de La Falda, estamos en alerta y aparentemente en algunos lugares de Córdoba sí se ha sufrido por estas tormentas. Sí, nosotros afortunadamente anoche solamente cayeron 10 milímetros desde las 20 a las 8 de la mañana de hoy, así que es muy poco la cantidad de agua, ahora está lloviendo un poco más y hubo viento, pero no tenemos alerta de granizo, solamente tormenta y viento. Pero sí rige una alerta para este fin de semana. Rige para el resto de la provincia, o sea, desgraciadamente no se puede puntualizar dónde va a caer o dónde va a llover más, pero por lo menos nosotros vemos que está medianamente tranquilo hasta hoy. Sí, ha sido severo en algunas otras regiones. Sí, vimos que en varias regiones, en las zonas de Sarmiento, en Córdoba mismo hubo caída de tendidos eléctricos, y en la zona de las sierras chicas que está tan sensible, también han tenido una buena cantidad de lluvia. Estamos sufriendo corte de algunas rutas, algunas vías principales. Sí, algunas vías, pero nosotros afortunadamente seguimos tranquilos. Bien, se sigue con la Guardia, por supuesto, de Bomberos y Defensa Civil, y sobre todo el tema de los vados, teniendo en cuenta que hay tantos turistas. Sí, eso, Defensa Civil, o sea, Seguridad Ciudadana tiene implementado una central donde, bueno, coordinamos entre todos y salimos, hemos repartido los lugares donde cada uno hace el vallado, y después pasamos a sacarlo. Así que no hemos tenido que vallar en estos días, afortunadamente, no se han hecho cortes de vados ni nada por el éxito. Gabriel, inevitable no preguntarte otro hecho que consterna a lo que son los cuerpos de bomberos voluntarios de la zona, el fallecimiento de un aspirante de solo 17 años en Vallehermoso el día de ayer. Sí, lamentablemente, iba con su moto particular y sufrió un accidente. Mira, no profundizamos, no averiguamos bien cómo ocurrió, porque están muy sensibles, más vale. Un chico muy jovencito, 17 años. Pablo Quintero es su nombre. Así es. Y sí, he estudiado con los chicos nuestros, porque estaban cursando bomberos 1, así que lo conocen bien. Y estaban todos muy tristes ayer. Desgraciadamente, las motos, la velocidad, no usar casco, todo nos trae a veces aparejado hasta hecho lamentable.